¡Compré 10 kilos! ¡Ya no me quedan cebollas! Estas son de los mejores vegetales Acaba de empezar a llevar acuático ¿Empezó a llover un poquito? ¡Oh, ya bajó! Y se suponía como que iba a parar ¡Y ahora está nevando! ¡Menudo! Hoy mis planes... De hecho estoy vestida Porque mi plan era... Al principio iba a ir al supermercado por Cebolla Y después dije, como es domingo voy a aprovechar de quizá ir al mercado Pero el mercado está más lejos Y es hasta la 1 Entonces ahora sí está lloviendo Quizá no vaya Tengo hasta las 11 Para decidirme Pero si no me hubiera quedado en la cama acostadita ¡Suscríbete al canal! ¡Llegué! Nicole, Nicole, Nicole No sé por qué me acuesto Hoy en la mañana Me levanté Me puse ropa Iba a hacer ejercicio Y pensé Podría como acostarme de nuevo Y hacer ejercicio mañana Y hoy descansar Pero no Que ya estaba lista para hacerlo Así que al final lo hice nomás Se sintió bien Me gustó Mis brazos quedaron cansados Después Como estaba lloviando Dije ¡Qué rico! Me voy a acostar Y voy a disfrutar mi domingo en la mañana Y me voy a quedar en la cama Pero Tenía ganas de Porque ya no me quedan cebollas Entonces tenía ganas de ir a comprar eso Y los mercados solo están los domingos Que es una lata Porque los domingos como que me gustaría Tratar de descansar Y no ir hasta allá Que es como Igual hacer una cantidad de ejercicio Semi importante Pero me gusta aprovechar el mercado Entonces al final fui Primero fui a un supermercado Porque quería manzanas Que había comprado el otro día ahí Entonces Compré manzanas Después fui al mercado Y en el mercado En mi lugar de siempre Donde compro plátano Estaban a un euro Y estaban bastante de verde Mientras estaba ahí mirando El señor dijo Ya por 5 minutos 2 kilos de plátano a un euro Entonces compré 3 kilos Son casi 4 de hecho Y no están tan negros Yo ya los hice negros Con el paseo en bici Porque los aplasté un poquito Sin querer Pero al final Me los como tan rápido Que como que no importa tanto Hace poco escuché No sé si fue como Un video en tiktok De una receta O algo así Que usaban unas cosas Que son como zanahorias La persona dijo Digo Que estos son de los mejores Vegetales que habían probado Entonces compré Un par Para Probarlos Son Así Son como raros Pero Los probaremos Y veremos cuál es el veredicto Y después pasé a la norma Que es un supermercado Como Creo que es alemán Y encontré Estos cereales Es un kilo Me costó 2 euros al kilo Y Este otro cereal Que es más fancy Y es orgánico Cuesta 5 euros al kilo Y Estaba viendo Las informaciones nutricionales Y son Iguales De hecho Este tiene un poquito menos de azúcar Es como Sorprendente Porque Esta es la marca del supermercado Que es como Marca líder O cosas así Como más barata Y más penca Pero al final Es como casi lo mismo Que este más Como natural Y bordo Así que no se dejen engañar Y con los cereales Es importante ver la cantidad de azúcar Porque muchos tienen como Mucha azúcar añadida Así que eso Y a la entrada del norma Había mallas de cebolla Y no estaba segura del precio Y no tenía la etiqueta Entonces como que no la iba a llevar Y después cuando iba a pagar Había como otra cosa Con las mismas mallas de cebolla Y estaban a 298 centavos el kilo A 30 centavos Así que Compré 10 kilos Y yo estaba súper emocionada Y todo Pero el problema después Es que tenía que cargar Todas esas cosas ¿Qué? ¿Aló? ¿Cómo se me ocurre comprar eso? O sea, como Pero la oferta no iba a estar después Entonces como Si vuelvo Yo no voy a estar Así que tuve que comprar otra bolsa Está en alemán No tengo idea ¿Qué dice? ¿Mamá? ¿Qué dice? Pero está bonita Bien, digamos Y es como Para salvar Los océanos Y la tortuga Y al final No estuvo mal Para nada De hecho Otras veces Con muchas menos cosas Me ha costado más Ha sido más pesado Y tengo No sé por qué ahí tengo Como rojo O sea, por el calor Pero como No sé Y ahora tengo Todas estas cosas Pero es muy entretenido No me arrepiento de nada De haber comprado nada Uy No me arrepiento de haber comprado nada Como porque hubiera sido mucha carga Quizás Lo único de lo que me arrepiento Es no haber llevado La otra mochila más grande que esta Pero igual al final No funcionó todo Así que estoy agradecida por eso Porque podría haber sido Catastrófico Lo que sí fue horrible Es que mi celular Cuando iba a salir Me di cuenta Que tenía 27% de batería Entonces tuve una genial idea Llevar mi batería externa ¿La enciendo? ¡Ya! Y está muerta Así que estuve todo el paseo Aburrida Sin música Pensé demasiado Y mi ansiedad está por acá Así que Ahora me voy a duchar Porque el sudor del día Va a estar terrible Me voy a duchar Voy a salir hace casi dos horas Pero me voy a duchar Me voy a hacer de comer Y todo va a estar genial Y estoy feliz con mis compras Voy a probar Estas cosas Que según John Barney Habían de estos vegetales Huele como a zanahoria Pero eso Estoy cansada Perdón por este largo segmento Pero estuve entretenido Como que al final Hoy me iba a quedar Todo el día en la cama Y al final terminé Haciendo muchas más cosas Sudando mucho De lo que pensaba Pero eso Aparte de no escuchar música Lo que me da más lata De no haber podido Usar el celular Es que no registré Mi paseo Solo alcancé a hacer La ida hacia allá Porque después Ahora me queda 2% Pero solo alcancé La ida hacia allá Esa por ahora Chau Una cosa que se me había olvidado Estoy con gorro ahora Toda la mañana Estuve lloviendo Había dejado de llover Pero ya empezó a llover Bastante intenso Bueno nada Dejó de llover mexicamente Está súper soleado Y ese calor Me encanta que el clima Sea tan variante Como que debería ser Un día Que llueva horrible Otro día Que esté súper feo Otro día Que esté súper soleado Pero como que Durante un día que cambie tanto Me molesta mucho Y me afecta mucho El ánimo Y la manera de vestirme Y los trayectos Que tengo que hacer Y es muy desagradable El clima es más indeciso Que yo Y eso es mucho decir Pero eso Chau Ok Vamos a probar esta Cosa No sé cómo prepararlo Pero como no sé cómo se llama Como que no lo pude buscar mucho Así que solo asumí Que era una zanahoria Lo cocine así Lo pelé Y después lo salté Con otro Salté Con otro Vegetales Es igual a la Zanahoria Este es el vegetal Misterioso Pelado Esta es una zanahoria Como para referencia Son casi iguales Es súper rico Es como una zanahoria Dulce Está súper rico Es de verdad una zanahoria dulce Es como entre la papa Y el No sé cómo se llama Camote Sweet potato Es como eso Es la misma cosa Es súper rico El dulce Pero es como muy similar A la zanahoria Quizás lo preferiría Porque la zanahoria Me deja naranja Si como mucha zanahoria Me deja naranja Y esto como de blanco Yo creo que no me dejaría naranja Pero está rico Pero lo Recomiendo Lo que sí es que no sé cómo se llama Entonces si van a la tienda Díganle Mira quiero ver esto Estaba ordenando Y de repente Miré fallar el reojo Y pensé que había alguien Y mi corazón se acelera Más que la cresta Más que la cresta